El libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas en representación de las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme las palabras que han oído. Alzaré la boca de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la boca de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la boca de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor, la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, conquista en mis cadenas. Alzaré la boca de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Cumpliré al Señor mis votos, en mis cadenas. Alzaré la boca de la salvación, invocando el nombre del Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda, que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros, y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto a Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Secuencia He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron, Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Evangelio según San Marcos El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Envió entonces a dos de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decida al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿Dónde está mi sala en que coma la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande en el piso de arriba, alfombrada y dispuesta, preparada allí para nosotros. Salieron los discípulos, llegaron a la ciudad, y encontraron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Mientras cenaban, tomó pan, y dicha la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Tomando luego el cáliz, dio gracias, se lo dio, y bebieron todos de él. Y les dijo, Esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos. Os lo aseguro, ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día en que lo beban nuevo, en el reino de Dios. Y recitado el himno, salieron hacia el monte de los olivos.